El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de una persona sin vida quien respondiera al nombre de José Alvarado Flores de 42 años de edad con domicilio en el poblado San José de Avino, perteneciente al municipio de Pánuco de Coronado presentando como causa de su muerte una herida por arma de fuego penetrante de cráneo. Hechos ocurridos cuando José se encontraba al interior de su domicilio, discutiendo con su esposa de nombre Erika Marmolejo Rodríguez de 40 años de edad y al salir Erika huyendo de dicho domicilio, fue alcanzado por el hoy oxiso quien sacó de entre sus ropas un arma de fuego calibre 22 y la lesiona para después José privarse de la vida con los resultados ya descritos. Puntualizar que después de este hecho, Erika fue trasladada para recibir atención médica a la clínica número 1 del IMSS de la ciudad de Durango presentando al momento de su registro una herida por arma de fuego en la región de Lomóplato, lado derecho.